Departamento de Caldas Bienvenidos a este recorrido por los diferentes departamentos de nuestro país y el turno es para el Departamento Cafetero de Caldas Allí tienes el mapa del departamento con el fondo de su bandera, amarillo y verde Está su gran capital, Manizales, con su imponente catedral Imágenes de la Feria Internacional del Café que se celebra empezando cada año en enero al inicio de enero Vamos a ver algunos datos básicos del departamento Cuál es su ubicación y límites Cuáles son sus municipios Cómo es el relieve del departamento Qué ríos importantes recorren al departamento Y cómo se ha dividido el departamento en subregiones y las características de cada una de ellas El fondo musical que escucha corresponde a uno de los signos más importantes del departamento que se escucha para la Feria de Manizales El Paso Doble Feria de Manizales Es un paso doble taurino Fue escrito por el poeta Guillermo González Ospina Quien nació en el corregimiento de Anserma Hoy municipio de Belén de Umbría En Rizaralda La música fue compuesta por el español Juan María Assins Y El Paso Doble fue creado en 1957 Por decreto del año de 1978 Es el himno de la Feria Con su popular ¡Olé! Escuchémoslo Antes de iniciar nuestro recorrido por el departamento Veamos algunas de las imágenes más relevantes del departamento Allí desde el departamento observamos el Parque Nacional de los Nevados Tenemos también una imagen, una panorámica en Orcasia Uno de sus municipios Tenemos el paisaje cultural cafetero Sus grandes cultivos de café La casa como es campestre de estas zonas cafeteras El jeep cargado de café Y los recolectores de café Tenemos la arquitectura en Guadua Por ejemplo este es en el municipio de Neira Todos los municipios tienen este tipo de arquitectura Algunos Tenemos aquí a Bolívar En la plaza de Bolívar allá de Manizales Bolívar, el cóndor Tenemos acá cuando bajan con el café en las mulas Y tenemos una de las imágenes Del afiche que promocionaba la 67 Feria de Manizales De enero 5 al 14 del 2024 Veamos algunos datos básicos Empecemos por qué se llama Caldas Desde la Confederación Granadina Allá en 1858 1888 Con el movimiento de la regeneración Se intentó crear el departamento Pero solo hasta 1905 En los territorios al sur de Antioquia Y por entonces el gran departamento del Cauca Surgía el departamento de Caldas Los antioqueños querían que se llamara Córdoba En honor a José María Córdoba Pero ganó Caldas en honor a Francisco José de Caldas Esta propuesta fue hecha por los del Cauca Y jurídicamente nace el departamento Según la ley número 17 del 11 de abril de 1905 Ahí está Francisco José de Caldas Uno de los líderes de la independencia Allá por los años de 1810 ¿Por qué se llama Manizales a su capital? ¿Por qué se le llama así? Hay varias versiones del nombre Pero se destacan dos Una Se dice que en sus tierras Hay abundancia de las llamadas Piedras de Maní Observan allí Piedras de Maní Que son rocas de color gris Compuestas por mica, feltespato y cuarzo A la gran cantidad de Maní Llamaron sus pobladores Manizales Con el tiempo llamaban a la ciudad Manizales Otro de los orígenes del segundo Es el origen indígena Las dos palabras indígenas que la componen son Man Que se refiere a un cacique indígena Que habitaba en la región Y que pertenecía al grupo Quimbaya Y Asales Manizales recuerda Asales Significa tierras altas Formando su significado sería Tierra del cacique Man En las montañas Allí es la piedrita Que tiene feltespato, cuarzo, mica Datos básicos del departamento Veamos la época indígena Primeros habitantes Los grupos indígenas Como los armados Los pozos Los paucuras Los pícaras Y los carrafas Se ubicaron en la parte norte del departamento En la parte occidental Habitaron los cartamas Los ansermas En la parte oriental Los marquetones Los pantágoras Los palenques Y en su parte centro-sur Los quimbayas Uno de los grupos más desarrollados De la zona Observa algunos Digamos Objetos realizados por la cultura quimbaya Veamos la época De la conquista Los primeros conquistadores Que llegaron a estas tierras Fueron Sebastián de Belalcázar Quien fundó la ciudad De Anserma En 1539 Y el oridor Juan Badillo Que en 1538 Se adentró En la provincia De Río Suso Veamos Cómo fue la colonia Entre el siglo XV Y el siglo XVI Se introdujeron Población esclava negra Ya hacia el siglo XIX Comenzaron las explotaciones Colonizadores Provenientes de Antioquia Tolima Y Cauca En el siglo XX El 11 de abril De 1905 Con municipios Segregados Quitados De Antioquia Tolima Y Cauca Fue creado El departamento De Caltas Veamos Cuál es la cantidad De población Que tiene el departamento Tiene 1.046.418 habitantes Según datos del 2023 ¿Qué municipios tiene? Conforma el departamento 27 municipios Y tiene 6 subregiones Que se agrupan A los municipios Ellas son Alto Oriente El Centro Sur Magdalena Caldense La subregión Norte La subregión Occidente Alto Y la subregión Occidente Bajo ¿Cuál es la extensión Del departamento? Tiene 7.888 kilómetros Personajes destacados Del departamento Monseñor Augusto Trujillo Arango Nació en 1922 Y murió en el 2007 Nació en Manizales Y se destacó Por ser la guía espiritual De Colombia Por más de 40 años Otto Morales Benítez Es escritor Filósofo y político Quien nació en Río Sucio En 1920 Andrés Felipe Rendón Llanos Karateca Nació en Manizales En 1980 Es medalla de oro En la categoría 67 kilos Cumité masculino En los Juegos Mundiales Del 2013 Del 2013 En Cali Guillermo Rendón García Compositor Quien nació en Manizales Quien nace en Manizales En 1935 Es uno de los brillantes músicos Y autor de 86 obras En varios géneros Jaime Duque Nació en 1917 Y murió en el 2007 Fue un filántropo Nació en Villa María Y fue piloto comercial Durante muchos años Dedicó su vida A obras sociales Y culturales Es importante Porque fundó En el departamento De Cundinamarca Un inmenso parque Recreativo y cultural Que lleva su nombre Las utilidades Que recibió De él Y de otras obras Las distribuyó En obras de beneficencia Principalmente Para los niños Desamparados Y para ancianos Continuamos Con más personajes Importantes David Mansur Londoño Pintor Que nació en Neira En 1929 El maestro Ha expuesto En las mejores galerías Y salas de exposición En Colombia Estados Unidos Países europeos Suramericanos Y ha recibido Grandes reconocimientos A nivel nacional E internacional Luz Marina Zuluaga Señorita Caldas Y virreina En el reinado nacional De belleza En 1957 Ella fue coronada Miss Universo En 1958 Nació en 1938 En Pereira Cuando esa ciudad Formaba parte Del departamento De Caldas Murió En Manizales En Manizales Silvio Ángel Actor Nacido en 1944 En Manizales Y ha vivido La mayor parte De su vida En Bogotá Costanza Duque Costanza Duque Estudió bellas artes En Manizales Donde nació Donde nació En 1951 Es una importante Actriz Del país Límites Límites del departamento El departamento Limita por el norte Con Antioquia Ahí está Por el sur Con Tolima Y parte de Risaralda Por el oriente Limita con Cundinamarca Por el occidente Con Risaralda Ubicación En cuanto a Colombia El departamento Se encuentra En el centro Del país Veamos el mapa Ahí ese rojito Nos indica Donde se ubica En el contexto Del país En cuanto al mapa En relación Con los otros departamentos Municipios Que conforman El departamento La Dorada Victoria Marquetalia Manzanares Marulanda Neira Manizales Villa María Chinchiná Palestina Belalcázar Víter San José Risaralda Anserma Filatelfia Río Sucio Zupía Marmato Ácora La Merced Aguadas Salamina Salamina Pensilvania Samaná Norcasia Aranzazo Municipios En total 27 Relieve del departamento El departamento Está atravesado Por las cordilleras Central Y la Occidental Asimino Atravesado Por dos Cuencas hídricas Principales El río Cauca Y el río Magdalena En la parte Norte Corresponde A la parte Occidental De la cordillera Central Que es de mucha Pendiente Una evolución Profunda Con presencia De rocas Metamórficas Y alrededor Del río Cauca Hay colinas Bajas Y altas Observa Ahí está la cordillera Aquí está el río Y en esta parte Del Cauca Hay colinas Bajas Y altas Veamos la zona Occidental Ahí la tenemos Allí está presente La cordillera Occidental Conformada por Rocas Metamórficas Del Paleozoico En la parte Oriental O zona Oriente Tenemos El valle Del río Magdalena En su parte Oriental Presenta Formaciones Segmentarias Con algo De rocas Metamórficas Es una Topografía Que muestra Desde colinas Terrazas Y sus suelos Son profundos No son propensos A la erosión Veamos La zona Centro Sur Allí La cordillera Central Allí Presente Que es La confluencia Se van a encontrar La central Y la occidental Presenta Formaciones Del Cretáceo Que Esta Estapa Genera Arcos Volcánicos Allí Tenemos Parte Del Volcán Nevado Del Ruiz Y también A lo lejos Se ve El Volcán Nevado Santa Isabel Toda Esta zona Es la Influencia Del Parque Nacional De Los Nevado Hidrografía Del Departamento La presencia De las dos Cordilleras Que vimos En el Relieve La occidental Y la Cordillera Central Determinan La distribución De las Corrientes De agua Que Drenan O que Van Hacia Las dos Principales Cuencas La del Río Cauca Por el Occidente Y la del Río Matalina En la Parte Oriental Al Río Cauca Ella Recibe Los Ríos Que Vienen O que Bajan De la Vertiente Occidental De la Cordillera Central Pero también Los ríos De la Vertiente Oriental De esa Cordillera Central Entre ellos Tenemos El Río Cauca Allí va El Río Arma El Pácora El Río Arquía San Félix El Río San Lorenzo El Río Pozo El Río Posito El Río Chamberí El Río Supía El Río Maiva El Río Tareas Río Tapias El Río Huacaica El Río Chinchiná El Río Molinos El Río Claro Río Campo Alegre Río San Francisco El Río Rizaralda Muy nutrida la vertiente o la cuenca del río Cauca Pasamos a la cuenca del río Magdalena Allí van a parar o sea allí captan las aguas que nacen en la cordillera central y que recorren la parte de la vertiente oriental de esa cordillera la parte oriental o sea que bajan de la parte oriental de la cordillera central Allí van el río Samanasú el río Manso el Moro el río Lamien el Pantoná el río Doña Juana el Purnio el río Purnio el río Guarinó como te decía el departamento ha sido dividido en seis subregiones vamos a empezar entonces a hablar de cada una de ellas y tenemos en turno a la subregión Alto Oriente veamos que municipios la conforman esta Marquetalia Manzanales el municipio de Marulanda y el municipio de Pensilvania se encuentra entonces ubicada en la parte oriental como lo indica su región y estos son los cuatro municipios que la conforman veamos cómo es el relieve en esta zona hay un predominio de unidades de la época del Paleozoico que pertenecen al complejo Cajamarca es una zona con relieve montañoso y quebrado pendientes pronunciadas y allí están los municipios localizados sobre la cordillera central y pues presenta un clima de pisos térmicos con temperaturas promedio de 20 grados económicamente la zona se dedica a la agricultura por ejemplo cultivan café caña panelera yuca plátano maíz fríjol hortalizas y mora en cuanto a la ganadería hay ganado bovino con mestizajes de normando y cebu pardo cebu y holstein equinos y ganadería menor tenemos porcinos ave de corral y ovinos a nivel de población pensilvania marquetalia manzanares y marulanda allí tenemos la población de cada uno de ellos y como observas pensilvania es la más poblada 26.361 habitantes le sigue manzanares ahí miras cuál seguiría en turno pero la más importante de estas subregiones pensilvania vamos a ver imágenes desde panorámicas para que observes el relieve de cada uno de los municipios que conforman la subregión del alto oriente marquetalia manzanares esta es como más planita que el marquetali marulanda también un poquito casi que en la falda de la montaña pensilvania ella sí está un poquito alta pasamos a la subregión centro sur veamos qué municipios hay por allí está neira marizales villa maría chinchina palestina entonces a nivel de ubicación se encuentra en el centro sur del departamento y son cinco los municipios que la conforman cómo es su relieve es una zona en la que su relieve va de montañoso a zonas llanas y se encuentra en sus municipios sobre la cordillera central se caracteriza por ser una cadena que ha sufrido intensos eventos geológicos como plegamientos fallamientos levantamientos e intrusiones además de grandes eventos volcánicos recuerda que está limitando con el parque de los nevados se presenta con mayor magnitud durante el cenozoico la zona está cerca al nevado del ruiz tiene un clima de pisos térmicos con temperatura promedio de 12 grados a nivel de economía se practica la agricultura la principal actividad como hemos visto en la zona cafetera entonces se cultiva café a nivel de minería se explota oro plata plomo zinc hierro caliza cobre y antimonio es una zona de turismo la región ha incorporado sus cultivos de café al ecoturismo donde pueden los turistas se pueden quedar allí y vivir el diario que hacer del cultivo del café la población con su diferente cantidad encontramos neira manizales villa maría chinchina y palestina observemos cuál es el más poblado pues su capital manizales 458 mil 442 habitantes esto es con datos del 2023 veamos las imágenes a nivel de panorámica de la subregión centro sur neira allá arriba tenemos a manizales muy pura falda y al parte alta de la montaña villa maría un poquito bajita chinchina y así está bien bajita allí en una zona en una planicia palestina que está allí en lo alto de la zona de la cordillera subregión magdalena caldense veamos los municipios la dorada victoria samana norcasia se encuentra en la parte oriental del departamento y vemos que son cuatro los municipios que la conforman cuatro municipios se ubican en esta subregión a nivel de relieve ofrece un magnífico conjunto de cerros y montañas comillas extensas zonas planas y bajas es una zona ubicada en la ladera oriental de la cordillera central tiene un clima de pisos térmicos con temperatura que va un promedio de 22 grados por lo que está ya hacia la parte del valle del magdalena de la La Pesca, allá a lo largo del río Magdalena. Población. Allí está Samaná, Norcacia, La Dorada y La Victoria. Veamos cuál es el más poblado. Para mí es Samaná, con 27.977 habitantes. Veamos la imagen de estos municipios que conforman la subregión del Magdalena Caldense. La Dorada, allá a lo largo del río Magdalena. El Valle, La Victoria, también una zona relativamente planita. Samaná, sí está alta. Norcacia, también un poquito altica. Subregión Norte. Encontramos allí a Pácora, La Merced, Aguadas, Salamina, Aranzazu. Cinco grandes municipios que conforman la subregión. A nivel de relieve, la zona se extiende sobre la vertiente occidental de la cordillera central. Tiene un clima de pisos térmicos con temperatura promedio de 18 grados. A nivel de economía, en ganadería, crían razas criollas. También crían normando, cebú y vacas Holstein de cría, levante y ceba para producción de leche. También en menor medida se practica la ganadería menor como posticultura y avicultura. A nivel de agricultura, se cultiva café, plátano, mora de castilla y en menor escala la caña panelera. Papa, fríjol, maíz, tomate, aguacate y frutales. A nivel de minería, hay explotación de oro y en la pesca se dedican a la piscicultura. En cuanto a población, tenemos que el municipio más poblado es Aguadas, con 22.081 habitantes. Veamos la subregión norte. Allí está Pácora, una zona bastante, un poquito planita, muy alta la merced. Aguadas también muy altas, Salaminas, también alta para el Sassu, en una parte relativamente medio plana. Subregión occidente alto. La conforman Filatelfia, Río Sucio, Supía, Marmato. Se ubica esta zona en la parte noroccidental del departamento. Cuatro grandes municipios hacen parte de la subregión de Occidente Alto. A nivel de relieve, la zona se localiza en el flanco oriental de la cordillera occidental y en la parte de la vertiente occidental del río Cauca. Con un clima de pisos térmicos, temperatura promedio de 20 grados y miremos su economía. Se practica la ganadería, ganadería vacuna, ganadería porcina y caballar. También hay una práctica de especies menores, como aves, para consumo local. A nivel de agricultura se cultiva café, plátano, fríjol, yucas, cítricos, productos de pan coger, fruta, hortaliza, legumbres. También se cultiva el chontaduro y la caña de azúcar. A nivel de minería se explota oro, carbón y sal. Y también se practica en esta zona la piscicultura a nivel de pesca. Su población, según datos del 2015, de Malmato, Zupia, Río Sucio y Filadelfia. Como puedes observar, el municipio más poblado es Río Sucio, con 61.535 habitantes. Veamos las imágenes a nivel de satélite, cómo se ven. Filadelfia, relativamente en una zona plana, relativamente Río Sucio, allá arriba. Zupia, abajo como en el Gran Valle. Marmato, también allá abajito. Subregión Occidente, Bajo. Allí encontramos a Belalcázar, Viterbo, San José, Risaralda, Anserna. Son cinco municipios que se ubican en la parte suroccidental del departamento. A nivel de relieve, la zona está atravesada por la Cuchilla de Apía y la Cuchilla de Belalcázar o Cuchilla de los Pueblos. La cruz a la cordillera occidental, entre los valles del Risaralda, el río Risaralda, por el occidente, y el Cañón del Cauca, por el oriente. Tiene un clima de pisos térmicos con temperatura por medio de 18 grados centígrados. Económicamente, la subregión se dedica a la ganadería, crían ganadería vacuna, porcina, caballar, también una ganadería de especies menores como aves para consumo local. A nivel de agricultura, cultivan café pergamino seco para comercializar, espárragos, plátano, caña de azúcar, maíz, yuca, tomate. Se cultiva guadua, también cultivo de frutales como el maracuyán. A nivel de minería, hay explotación de oro, carbón y hay también explotación de sal. En cuanto a la pesca, se practica la piscicultura y se está desarrollando el turismo o ecoturismo. Allí tenemos la población del censo del 2015 en sus diferentes municipios y encontramos que el más poblado es el municipio de Anserna, 33,792 habitantes. Observemos las imágenes de la subregión a nivel de satélite, ¿cómo se ve? Allí se ve en lo alto Belalcázar, Viterbo, como en una parte relativamente planita, San José, allá bien altico, Rizaralda, en parte alta, y Anserna, en parte alta. Le hicimos seguimiento a las noticias del volcán Nevado del Ruiz para el departamento de Caldas en su parte suroriental. Y observa la imagen del camarógrafo David Otero en junio 13, como nos muestra la fumarola que tenía el volcán para entonces. Pero le hicimos también seguimiento a algunas noticias. Posible erupción del volcán Nevado del Ruiz, eso fue el 31 de marzo. Y dice que para Caldas las zonas rurales de los municipios de Villamaría, Manizales, Chinchina, Palestina, Neira y Anserna serían afectados. Noticia del 14 de abril nos habla de 20 municipios en los siguientes departamentos que serían afectados por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Entonces hablan de los departamentos de Tolima, Caldas, Rizaralda, Quindío y Cundinamarca, donde algunos municipios de allí serían afectados por la erupción. El 20 de mayo del 23 nos habla de que donde se requiere una evacuación inmediata sería particularmente en aquellas zonas cercanas a los ríos Hualí, Azufrado, Lagunilla y Recio. Noticia del 12 de junio dice que el volcán Nevado del Ruiz se encuentra en nivel naranja. El nivel naranja en los volcanes dice que la población se debe mantener atenta acerca de la evolución de la actividad del volcán y deben estar atentas a un potencial aumento y evacuación de las zonas de riesgo. O sea, es ya bastante afectado. Para el 13 de junio nos hablan de, continúa, dice la Patria de Manizales, continúa el nivel naranja. Veamos imágenes del volcán para cómo fue evolucionando la erupción. Estas imágenes del 31 de marzo del año pasado. Esta del Nevado del Ruiz el día 11 de abril, esta va en mayo 24 y el Nevado del Ruiz en junio del 2023. Las noticias dan cuenta de la apertura al parque de los Nevados hasta determinado punto con precaución y tratando de reactivar la economía en la zona que se ha visto afectada por sus cierres desde marzo. El año pasado entonces se trataba de dar un poco de paso hacia allí. En julio 23 habla de la impresionante incandescencia que registró el cráter volcán Nevado del Ruiz. Ahí está una imagen de Joaquín Sarmiento. La actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz está dentro de los parámetros para nivel de alerta amarilla. Esta es una información que da el Sistema Geológico, el Servicio Geológico de Colombia, y dice que se mantiene en amarilla. ¿Qué significa esto? Significa, alerta amarilla, que el volcán está activo y presenta cambios en el comportamiento de nivel de base de los parámetros monitoreados. Observa su imagen. Así se ve en este año. Esta es la webgrafía que se consultó sobre el departamento y te la dejo para si quieres consultar alguno de los temas. Espero que sea de utilidad el tema y nos vemos en la próxima.